Hasta el momento, cerca de 16 casos aproximadamente se han detectado de adolescentes en situación de embarazo, en tanto que varias ya han culminado con dicho proceso, teniendo actualmente la responsabilidad de ser madre y padre. Miguel Herrera Pol, Coordinador de Atención a la Población Vulnerable del DIF Cozumel, comentó, de dicho número contabilizado, 14 de ellas forman parte del programa Paidea, enfocado en estas mujeres. Que nosotros ya hemos conformado, que tienen sucesiones los miércoles y viernes aquí en las instalaciones de lo que es el Club Panar. Lo estamos manejando los miércoles de 5 a 7 de la tarde-noche. Acuden actualmente 14 adolescentes, en este caso 14 chicas que ya han cursado, pero que aún así nosotros seguimos dando la atención. Me refiero, ya han cursado a su etapa de embarazo. Actualmente tenemos muy buena coordinación con lo que son las instituciones que están relacionadas con este tipo de temática. Entre ellos nos ayuda muchísimo lo que es la Procuraduría del Sistema DIF, porque nos canaliza a cualquier adolescente que esté cursando esta etapa de embarazo, ¿verdad? Sabemos que en la adolescencia es una etapa compleja, y que también ellos necesitan de herramientas para poder sobrellevar este proceso de embarazo en la adolescencia. Dijo, las interesadas que estén atravesando esta responsabilidad a tan corta edad, pueden acercarse a las instalaciones de Panar, ubicadas en la colonia Emiliano Zapata. Tener así que toda la voluntad de acercarse, de querer recibir esta ayuda, esta atención. Nosotros estamos de 8 de la mañana a 3 de la tarde en nuestras instalaciones, que están ubicadas en la 95 Avenida Vis, entre 12 y 14 de la colonia Emiliano Zapata, y que evidentemente con ello, el acercarse, nosotros incluiríamos en estas actividades a la adolescente, llámese el proceso que esté cursando en sentido a su etapa de embarazo. No necesariamente tiene que estar en ese proceso de embarazo, puede incluirse una vez que ya haya culminado su etapa de embarazo, para que esto también sirva como un aliento hacia ellas. Pues ahora sí que ir forjando esa educación que nosotros requerimos, para que evidentemente, como te comento, sepan que a pesar de ser adolescentes, pues ya les toca una responsabilidad grande, como el ser mamá. Afirmó, la respuesta de las adolescentes no ha sido la suficiente. Se espera que algunas otras se interesen por este programa. La respuesta sí ha sido un poco baja, nula, pues tal vez por el hecho de muchísimos factores que implican, tanto temas de movilidad, transporte, tiempo, inclusive la propia responsabilidad con lo que es ya el niño o niña, pues que presenta los cuidados y demás atenciones que requiere de parte de mamá. En la mayoría de los casos, la verdad es que pues, la adolescente pues vive la etapa compleja, porque le toca ahora sí que hacerse cargo como mamá y papá. Entonces, en ese tipo de situaciones, tratamos de, con el equipo multidisciplinario, con el cual estamos coordinados con las distintas instituciones, pues darle esa, ahora sí que atención integral que requiere. Apuntó, se han llevado a cabo pláticas en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas, donde se han incluido algunos otros temas. Iniciamos con la secundaria Andrés Quintana Roo, en particular el tema del embarazo en la adolescencia, el día de hoy se empezó a implementar en esta escuela. No obstante, menciono que antes de ello, pues ya también hemos acudido a lo que es CONALE, a lo que es también otro tipo de instituciones educativas del índole privado, y que pues evidentemente también nos han aperturado esas puertas para poder implementar estas pláticas. Sin embargo, en las otras escuelas, como lo son primarias, estamos atendiendo casos como lo que es la temática de acoso escolar, bullying, estamos también implementando las temáticas del abuso sexual, entre otras ellas que también corresponden a esta coordinación, el implementarlas en, ahora sí que primarias, secundarias y también preescolar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!